Bienvenidas y bienvenidos al curso Objetivo tu inserción profesional. En este curso vamos a acompañarte en el camino que transcurre desde que finalizas tu etapa en la universidad hasta que das tus primeros pasos en la inserción al mercado laboral. A lo largo de los cinco módulos que componen este curso vas a poder aprender los aspectos fundamentales que te van a ayudar a afrontar con éxito tu inserción profesional. ¿Cómo percibes este camino? ¿Crees que va a ser algo intimidante o lo percibes como una experiencia apasionante? El módulo 1, Conócete, es el primer nivel en el camino hacia tu inserción profesional. Este módulo está compuesto por cinco lecciones. Lección 1, ¿qué vamos a ver? Lección 2, la escalada perfecta. Lección 3, ¿cómo soy? Lección 4, algo falla aquí. Lección 5, recapitulamos. Lección 1, ¿qué vamos a ver? A lo largo de este módulo vas a poder reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Qué se me da bien hacer? O dicho de otro modo, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me gusta hacer? O ¿cuáles de estas fortalezas me gusta poner en práctica? ¿Y qué quiero lograr? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué me gustaría conseguir en mi vida?